Domingo 9 de mayo, sobre alas de águila. Como pueblo, Israel había estado inmerso en el paganismo egipcio durante muchos siglos, una experiencia que indudablemente ensombreció su conocimiento de Dios, de su voluntad y su bondad. ¿Cómo podría el Señor reconquistarlos para sí? En primer lugar, demostraría la autenticidad de su amor por Israel, y lo hizo a través de sus poderosos actos de liberación. Comenzaría a cortejar a la nación para que respondiera amorosamente a su propuesta de pacto. Primeramente, Dios recordó a la nación sus actos de gracia en su favor en el Sinaí. ¿Qué dos ilustraciones describen la manera en que el Señor llevó a Israel, de Egipto, al Sinaí? Éxodo 19.4 dice, Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Deuteronomio 32.10-12. Le halló en tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová sólo le guió, y con él no hubo Dios extraño. ¿Qué le enseñarían estas ilustraciones a Israel y a nosotros, acerca de la naturaleza de la actitud de Dios hacia su pueblo? Estas ilustraciones indican que nuestro Dios es plenamente consciente de nuestra impotencia. Vamos a leer el Salmo 103, versos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. En la ilustración del águila, y en la del Padre que trae a su hijo, notamos la preocupación de Dios por nuestro bienestar, tierno, solidario, protector, prometedor. Su deseo es llevarnos a la madurez plena. El águila era famosa por su inusual apego a sus aguiluchos. También vivía en la cima de las montañas. Al enseñar a volar a sus polluelos, los cargaba sobre su lomo a esas grandes alturas que dominaban las llanuras del Sinaí, y luego los dejaba caer a las profundidades. Si la cría todavía era demasiado pequeña y estaba demasiado desconcertada para volar, el águila padre se abalanzaba por debajo de ella, la atrapaba sobre su espalda, y volvía a volar con ella hacia el nido en los riscos de arriba. Y así es como te saqué de Egipto para mí, dice la voz divina. Contrasta el interés de Dios por nosotros con el interés que demostramos unos por otros, la preocupación que Dios tiene por nosotros. ¿Cómo debería afectar nuestra preocupación por los demás? Sobre la base de tu experiencia personal, ¿qué ilustraciones se te ocurren para describir el interés abnegado de Dios por nosotros? Inventa algunas imágenes basadas en tus experiencias. También usa ejemplos de la cultura en la que vives. Compártelos en la clase. El libro El Ministerio de Curación, páginas 84 y 85, dice lo siguiente. Cuando los afligidos acudían a Cristo, discernía a Él, no sólo a los que pedían ayuda, sino a todos aquellos que en el curso de los siglos acudirían a Él con las mismas necesidades y la misma fe. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular, y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de aquel árbol que es para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, verso 2. Fin de la cita. Domingo 9 de mayo. Sobre alas de águila. Generalmente nos encontramos con personas que nos dicen que sólo le entregarán su vida a Dios cuando arreglen ciertos problemas que tienen en sus vidas, que ellos no pueden ir ante su presencia con tantos pecados. Pero el pensamiento de Dios es diferente a esa premisa. Cristo nos está llamando constantemente, sin importar lo que hayamos hecho. Él quiere que vengamos a Él y que podamos estar nuevamente en sus caminos, que tomemos la decisión de seguirle, pero que primero vengamos a Él tal como somos. Porque si esperamos a cambiar o a dejar ciertos pecados antes de venir a Él, nos vamos a quedar lejos de Él, porque el que da el poder y el deseo de dejar el pecado es Él. El que nos cambia es Él. Por tanto, si nos quedamos lejos de Él esperando cambiar para poder venir a Él, nunca llegaremos. Quizás como el pueblo de Israel, hemos tenido momentos en nuestra vida donde la visión espiritual se nos ha nublado. No vemos más allá de nuestra propia voluntad o de la influencia que otras personas ejercen sobre nosotros. Por lo tanto, Cristo busca nuevamente traernos a su redil, tal cual lo hizo con el pueblo de Israel, quienes después de muchos años en el pecado, la rebelión, buscaron la manera de reparar su mal proceder, aceptando la palabra de Dios y acudiendo a su presencia. Según el texto clave para esta semana, el cual lo encontramos en Éxodo 19.4, el comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente. Es digno de notar que Dios llamara la atención a las anteriores pruebas de su amor antes de revelar su ley. Así podía ganar la confianza de ellos. Así podía robustecer su fe en Él y animarlos para cumplir su voluntad. Él les daba confianza en las bendiciones del futuro mediante las bendiciones disfrutadas en el pasado. Lo que Dios había hecho por Israel al libertarlo de Egipto, al guiarlo a salvo a través del Mar Rojo y al darle el maná, era una garantía de lo que haría todavía para él si permanecía siéndole fiel. Sin esta seguridad, los terrores del Sinaí difícilmente habrían sido soportados. Fin de la cita. Si tomamos como referencia a la cita anterior, podríamos decir que tenemos infinidades de momentos en los cuales Dios nos ha respondido por medio de enormes bendiciones y promesas cumplidas. Instantes donde su poder fue visto con todo su esplendor. Por eso es que no podemos dudar de que, así como lo hizo en el pasado, de la misma forma lo está haciendo en el presente y lo hará en el futuro. Dios nos cuida. Dios nos ama. Dios vela por nosotros. Él está obrando, aunque de manera silenciosa, en este momento en tu vida. Por lo tanto, Cristo nos motiva. Nos recuerda de diferentes formas que su gran amor está obrando, está restaurando, está perdonando y nos está rodeando siempre. Nos recuerda cómo ha actuado en favor de nosotros para que podamos fortalecer nuestra fe y adquirir valor para continuar en este camino que cada vez se torna más difícil. La lección lo menciona de la siguiente manera. Notamos la preocupación de Dios por nuestro bienestar. Él es tierno. Él es solidario. Él es protector, prometedor. Su deseo es llevarnos a la madurez plena. Permitamos entonces, mis queridos hermanos, que Cristo more en nuestro corazón y que de la misma forma pueda realizar esa obra transformadora que tú y yo necesitamos para seguir firmes en nuestra vida cristiana. Amén.